Desconocidos forzaron la puerta principal de la oficina de parquímetros que se encuentra ubicada en calle Lautaro, esquina de Ergar, en la ciudad de Angol, con el fin de sustraer distintas especies de esta empresa. Nos encontramos con la puerta de entrada de la oficina toda destruida porque los antisociales que entraron la destruyeron en ese momento para entrar nuevamente a robar. Usted tomó todas las medidas de precaución de que no se encontraron nada. Sí, de hecho nosotros ya no guardamos dinero, no guardamos cosas importantes aquí en la oficina, así es que no hay nada que puedan sacar en estos momentos. La primera funcionaria que llegó a la oficina se percató que la puerta estaba abierta, ingresando al lugar sin sospechar que se encontraría con todas las especies desordenadas, producto de este ilícito. Acto seguido, la trabajadora llamó a la encargada, quien realizó la denuncia correspondiente en Carabineros, quienes tomaron el procedimiento de rigor. Esta es la cuarta vez que entran a robar a la oficina, por esa razón ya hemos tomado todas las medidas de no dejar cosas de valor dentro de ellas. Perfecto. Han hecho cuatro denuncias, ¿han tenido resultados positivos por parte de la policía? ¿Han comunicado la recuperación de algún elemento robado? No, hasta el momento de las cuatro denuncias que hemos hecho por robo, ninguna ha llegado a ningún resultado. Perfecto. ¿Encuentra que hay poca seguridad acá en el centro de la ciudad con respecto a esto mismo, ya que ustedes ya son víctimas de cuatro robos? Sí, poca seguridad, sobre todo en las noches, prácticamente en Angol no se ve ningún carabinero en las noches patrullando. Cabe destacar que en el último atraco ocurrido en agosto del año pasado, los antisociales sustrajeron más de un millón de pesos en distintas especies. Gracias por ver el video.